de dos familias que están siendo reprimidas y víctimas de una persecución injustificada que está impulsando el presidente Daniel Ortega y su esposa. Ellos han diseñado prácticamente la estrategia que están siguiendo para ir poco a poco impulsando un trabajo de exterminio. Empezaron, como lo han dicho todos los informes de los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales que han salido, empezaron con la represión para buscar cómo acallar la protesta. Siguieron con la operación limpieza, destruyendo los tranques defensivos que los estudiantes y la población en general había puesto en sus comunidades. Y después empezó el hostigamiento y la persecución en contra de los familiares, en contra de las comunidades, en contra de los vecinos. Para llegar precisamente a la ejecución de esta etapa, donde prácticamente están reprimiendo selectivamente, violándole selectivamente a los más altos dirigentes de la lucha que se impulsa en Nicaragua con la captura, las violaciones de los domicilios, la persecución indiscriminada para ellos y su familia y finalmente el encarcelamiento en ese centro de tortura, porque eso es el chipote. A todas las personas que están capturando, esto nos lo acaban de informar. Buenos días, mi nombre es Tamara Zamora, soy la mamá de Amaya Eva Copen Zamora. Ella es estudiante de medicina, cursaba el quinto año y que están truncados, pues se han truncado sus estudios como la mayoría de los jóvenes y de todo lo que quisimos seguir en el curso de nuestra vida con estudios. Hemos sido truncados por esta crisis, que si se hubiera tenido cordura, si se hubiera tenido, pienso yo, lucidez, inteligencia, humanidad, no estaríamos como estamos ahora, viendo a nuestros jóvenes encarcelados en vez de estarles dando las oportunidades de que se formen para que puedan aportar al desarrollo de este país. Estamos totalmente destrozados, pues no podemos decir otra cosa. Pero sabemos que la lucha de estos chavalos, de estos jóvenes, es totalmente, es, tiene validez, tiene validez. Nosotros como padres, como amigos, como vecinos, los hemos apoyado y los apoyamos y los seguimos apoyando. Sabemos de que su causa es justa, de que son ellos los que han dado la cara, han sido ellos los que han puesto sus vidas y ahora que están presos.